Y nunca terminaríamos de hablar de todo lo que es Fibonacci. Fibonacci es algo que encontró un matemático italiano, aunque ustedes no lo crean, por ahí del año 1500 Iucaccio, cuando este matemático se dio cuenta que en la naturaleza, por ejemplo los girasoles, el centro del girasol, todo eso es un retroceso o son números de Fibonacci, lo que tiene lo negrito del girasol, las caracolas de mar, pero no la conchita, que es como conchita, sino que es así como un autilus, como un caracol de mar, en su concha, todo lo que es su concha tiene enumeración de Fibonacci. Nuestra oreja, todo esto del óvulo y toda esta parte, tiene enumeración de Fibonacci, o sea las matemáticas en pocas palabras son exactas, son perfectas, y es una secuencia de números exponenciales, infinitamente positiva o infinitamente negativa. Esto, al momento de que empezaron a crear los gráficos de los mercados financieros, pues se dieron cuenta, como yo les había platicado en una de las sesiones anteriores, que no va el mercado financiero infinitamente hacia arriba o infinitamente hacia abajo, negativo o positivo, o infinitamente alcista o infinitamente bajista. Siempre va a haber un máximo aquí en los precios, en el valor de la moneda o la divisa que estén viendo, un máximo y un mínimo, no hay más. Y en ese movimiento que hace el mercado, pues siempre va a repetir zonas en donde Fibonacci, esa numeración exponencial, son zonas fuertes en donde las matemáticas hacen su magia y se repiten las entradas. ¿Cómo pueden encontrar ustedes el famoso Fibonacci? Aquí miren, en las herramientas técnicas, ya sea de TradingView normal o el TradingBinary, está el cursor, el puntero, tenemos luego las herramientas de líneas de tendencia, canales y es luego la que sigue. De hecho, ¿cómo explicarles? El ícono que está aquí primero o el que nos muestra es el tenedorcito. Y yo sé que aquí donde está el tenedorcito, si me muevo con mi cursor hacia la derecha, pues voy a encontrar justamente el retroceso Fibonacci. Hay extensión o expansión de Fibonacci, hay resistencia de Fibonacci, Fibonacci por zona horaria, la tendencia basada en los retrocesos de Fibonacci, hay Fibonacci circular, Fibonacci espiral, hay muchísimos Fibonacci, pero nosotros el que vamos a usar primeramente es el Fibonacci Retreatment o el retroceso Fibonacci y después les voy a enseñar a usar la expansión de Fibonacci. Fibonacci este, en pocas palabras, me lo voy a poner aquí ya como favoritos, le ponen aquí la estrellita, le dan clic a la estrellita y ya es una herramienta favorita. El retroceso Fibonacci nos va a servir hasta donde puede retroceder un precio. Fibonacci, cuál va a ser el máximo punto en donde el precio va a regresar y en ciertas zonas de ese retroceso nosotros vamos a colocar nuestras entradas o posibles entradas. En grandes rasgos para eso sirve. Y la expansión de Fibonacci nos va a servir o nos va a ayudar para conocer hasta dónde va a avanzar la tendencia cuando yo haya entrado en algún punto de Fibonacci. No es nada difícil ni nada del otro mundo. Si yo aquí le doy clic, aquí lo selecciono y lo trazo, el Fibonacci ya viene configurado en esta forma, por paquete de Foul, como ustedes gusten y manden. Pero ustedes ya si se han dado cuenta, lo pueden configurar. A mí en lo personal no me gusta que traiga así como colorido. Simple y sencillamente lo más limpio que se pueda mostrar es más que suficiente. ¿Cómo lo voy a configurar? Yo les voy a decir aquí se hace una línea de tendencia cuando yo estoy trazando mi Fibonacci. Yo lo puedo subir, aquí lo puedo arrastrar. La línea de tendencia son estos dos puntitos o dos circulitos. Yo al momento de darle clic, por ejemplo, a algún color, se me desaparecen los puntitos. Pero si yo le doy clic a toda esta línea punteada que va de punto a punto, se me activan los circulitos y aquí ya lo puedo yo empezar a configurar. Entonces, ¿cómo lo voy a configurar? Al momento de que lo tengo seleccionado y están los dos circulitos, me aparece la herramienta para configurarlo. Aquí la estoy arrastrando. Y miren, aquí en el engrane, la tuerca, settings, le doy clic, viene el estilo, las coordenadas y cómo lo voy a ver o cómo lo quiero ver. Aquí no nos vamos a meter ni en la visibilidad ni en las coordenadas. Donde yo voy a hacerle caso y todas las configuraciones va a ser en style o estilo. Y aquí ya me está diciendo, quiero línea de tendencia, estos dos puntitos que se habilitaron, esta línea que está así quebradita con, así como con, no continúa. Yo le voy a decir que no. Le quito la palomita y observen qué pasa. Se desapareció, más no los dos puntitos. Aquí están todavía los dos puntitos habilitados. ¿Cómo quiero las líneas de los niveles? Aquí yo le puedo poner, la quiero continua, la quiero así como intermitente, la quiero así como más, como, más como mochita. Le voy a decir aquí yo, la quiero corribita. Y aquí, si yo muevo esta parte, se empiezan a hacer más gruesas las líneas de los niveles. Aquí ustedes observaron. Entonces, no las vamos a usar tan gruesas porque también luego, y más con lo de los spikes, es importante que no esté tan gordita, tan gruesa. Voy a poner como por aquí, si le doy clic, lo jalo, ya lo puedo ir arrastrando, ¿verdad? Lo voy a dejar delgadito. Y vienen los niveles. ¿Qué niveles yo les recomiendo? Ahorita olvídense, no estamos cazando spikes, ¿ok? Nada de eso. ¿Qué nivel se recomienda? El cero porque es el inicio. Voy a dejar el 23, el 38. En realidad, el punto 5 no es un retroceso de Fibonacci, pero aquí el creador, el configurador, se dio cuenta que necesitábamos tener la mitad desde el inicio hasta donde posiblemente pueda terminar una tendencia. Lo voy a dejar. El 6.18, de hecho, ya cuando vayan avanzando más, el punto 5, el 6.18 son los famosos, ustedes van a escuchar, los golden numbers o los números dorados, o son las zonas en donde el precio puede hacer más acción y son zonas muy fuertes para poder entrar, ¿verdad? Entonces, para este sirve. El 78 también lo vamos a dejar y el 1 equivaldría al 100 y este, el 1.618 no lo vamos a ocupar. Estos tampoco ya los vamos a ocupar, ¿verdad? En una configuración normal. Ahorita les voy a explicar cada uno de estos niveles. Y luego aquí me dice usar un solo color o se queda como arcoiris. Usar un solo color. Ustedes aquí lo pueden escoger, morado. Miren cómo se cambió. O acá a lo mejor es amarillito. Ay, no, está muy amarillo, espérenme. Este más, más, como más opaco. Y le voy a decir que quiero las líneas o las rayitas de cada nivel extendidas, o sea, que estén larguitas. ¿Ya vieron cómo se recorrió? Y luego, aquí, este, empiezo a bajar. Y quiero, a mí me gusta mucho que traiga a mí, pero ustedes lo pueden dejar únicamente con los niveles. Sí, voy a recorrerme ahora para acá para que vean. Aquí está el nivel con el precio en donde ahorita yo tracé el Fibonacci. Hay quienes dicen, a mí nada más me interesan los niveles. Ya vieron que se desapareció el precio. Pero yo en lo personal sí uso precios, porque luego ya, ya uno ya está grande, la vista se cansa. Y para mí es mucho más fácil saber o ubicar cuál es el precio que le corresponde a cada nivel. Pero eso, pues, es al gusto de cada quien. Y le voy a quitar el fondo. Aquí, inclusive, lo pueden hacer el fondo más grueso o más clarito. Aquí, si ustedes le dicen sin background, sin el fondo, se quita. Y, ojo, muy importante, ¿dónde quiero las etiquetas de los retrocesos? Hay a quienes les gusta del lado izquierdo. Si yo le digo aquí al izquierdo, pues están del lado izquierdo. Miren, ahora sí le voy a decir que, me lo muevo un poquito más para acá. Le puedo decir al centro, se aciona al centro, o le puedo decir, y bajándolo más, a la derecha, se carga a la derecha. Aquí ya es al gusto de cada quien. Pueden dejarlo a la derecha, al centro, como se les haga más fácil. Y también en donde los quiero. A la mitad, encima, o abajo de cada nivel. Yo los voy a dejar siempre encima, top, para que queden los numeritos y el nivel de retroceso aquí. y listo. Le doy a aceptar y ya se configuró el Fibonacci. En realidad es muy sencillo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a observar o qué vamos a detectar? Aquí lo estoy moviendo un poquito. ¿Saben que yo creo que sí lo voy a hacer más? Más durecer las líneas para que se vean mejor. Se las voy a dejar así, gorditas, ¿va? Que vean un poco fuertes. Pero, lo que quiero es que ustedes sepan que el Fibonacci, ya con estos niveles, el cero, que es la entrada, ya les expliqué, un nivel fuerte o que empieza a confirmarme una tendencia, es el nivel 23. La tendencia ya es mucho más fuerte, es el 38. Llegamos al 50. Este número a mí no me sirve, pero los mercados financieros puede ser que en el retroceso es normal que aquí se detenga el precio, va a tener que bajar y de repente rompa y continúe hasta el nivel 61.80, que son los más importantes. O puede ser que aquí mismo las velas únicamente estén rebotando, rebotando, rebotando y de repente no rompe y se regresa. Hasta el 38, hay veces que se regresa hasta el 23, ¿correcto? Entonces, aquí el 50 no es recomendable, todos los traders no recomiendan que busquemos entradas, por ejemplo, en el 50, porque les digo, no es un número que exista dentro de esa tendencia o esa secuencia exponencial. Se puso únicamente pues para ver qué sucede. Aquí siempre el mercado, siempre que llega a este nivel, va a estar así como que sí, como que no, se regresa, sube y hasta que rompe y continúa hasta el nivel 61.80. Este nivel, el 61.80, aquí ya hice un rayadero, el 61.80 es digamos que la zona idónea o correcta para poder agarrar una entrada. El famoso pullback retroceso, aquí es donde yo voy a tomar mi entrada o bien mi posible ganancia o hasta el 78. Algunos lo configuran al 79, yo en lo personal sí lo dejo al 78 porque así es exacto, con los decimales. 79, pues ya nada más lo cierran como pues para que este, no sea así como tan complicado, va, pero en realidad pues lo correcto es el 78, como es naturalito las matemáticas, pero lo pueden poner ustedes al 79, no pasa nada. Y hasta aquí es mi punto máximo quizá para entrar o como ganancia. Ok, y aquí el que sigue el 100 o este número 1, ya aquí ya no es recomendable poder buscar alguna entrada, aquí ya no se recomienda ni o tampoco pues ya ir hasta este punto esperando que el mercado llegue a este nivel y ya tratar de cerrar en la mayor cantidad de profits. Así es como a grandes rasgos se utiliza, correcto, ¿qué vamos a hacer con el retroceso Fibonacci? ¿Para qué me va a mí a servir? Les voy a, ¿sabes que la línea depende? mis dibujos, vamos a poner ¿con qué color? A ver, con un verde. Aquí hay un impulso, correcto, aquí este, hubo un cambio de tendencia, aquí lo estamos viendo claramente, llegó al bajo más bajo, correcto. ¿Qué hace las velas? Avanza, avanzó hasta el 78, aquí hizo un pequeño retroceso, como que sí, rompió, quiso bajar y continuó, ya llegó y ya superó hasta el nivel 100, correcto. Esto sucede ahorita por la forma del gráfico, por los famosos spikes, ¿va? Pero ahorita lo voy a poner a una temporalidad, lo voy a dejar en 15 minutos. ¿Ya vieron cuánto cambió en 15 minutos? Aquí estaba un spike. Y miren, ¿cómo, cómo cambia? ¿Vean? Tanto no. Listo. Aquí voy a agarrar. Viene el inicio de la tendencia. ¿Qué hace el mercado financiero? Posible llega aquí, rebota, continúa, rebota, llega al 50, aquí está, como que sí, como que no, rompe, regresa. Una tendencia no es válida y vuelve a llegar al punto cero. Ahí ya no, ahí no podríamos encontrar, ya son otras cosas, pero aquí, si se regresa, se invalida. Esta no es como, cómo explicarles, como la zona, este, donde posiblemente sea el retroceso o el cambio de tendencia. Entonces, esto no puede hacer un mercado cuando una tendencia va al cista. aquí llegando al 61, lo máximo que puede retroceder es hasta el 23. Algunos pares cerquita de darle besito y otra vez se baja. Voy a hacer lo mismo y así. Correcto, pero no puede haber un retroceso otra vez en el nivel cero. Esto está, esto está mal, si ustedes detectan eso, no están agarrando bien o no están trazándolo bien o más que eso, esto no es una zona en donde se esté moviendo tendenciosamente el precio. Ok, entonces para eso me va a servir. Entonces, aquí, yo les dije, si el precio llega al 23, se regresa normal poquito y vuelve, yo aquí puedo agarrar una buena entrada en el nivel 23. ¿Dónde yo pondría mi take profit? Otra de las cosas que ustedes se van a dar cuenta es que cada nivel de Fibonacci es un soporte o una resistencia o es un piso y es un techo. Por eso las clases anteriores hablamos de pisos o techos o soportes y resistencia. Si hace esto y entro en el nivel 23 o más abajito, lo ideal es que ustedes esperen lo más que pueda retroceder llegando al 23. Si aquí es el máximo movimiento donde el precio está retrocediendo, pues yo agarraría aquí mi entrada. ¿Por qué? Porque va a subir y yo de aquí ya todo este movimiento ya llevo yo ventaja de pips. Por eso siempre ustedes o se les va a recomendar que busquen el punto más bajo para entrar o el punto más alto. Entonces aquí es mucha paciencia tener ya más el ojo estudiado y dominado para poder aguantar, aguantar así pesa con un negativo en pips que ya esté sudando, aguanta, aguanta, pero de aquí va a venir el impulso y mi máximo puede ser mi take profit el 61.80 o máximo el 78 o 79 no más. Yo aquí ya cerraría mi posición ayudándome con puros niveles de Fibonacci. Alejandra, ¿y cuál sería mi stop loss? Su stop loss puede ser el punto de entrada, el punto cero, no de entrada de la operación, sino donde ustedes están trazando el Fibonacci. ¿Correcto? Este pudiera ser su stop loss, aquí mi precio de entrada y mi TP1, TP2 hasta el 78. ¡Ay, espérenme! Tienes ganas de toser. ¿Va, qué va? ¿Hasta ahí vamos bien? ¡Ay, qué pena! ¡Ay, se está grabando yo con mi tos! ¿Sí vamos bien? Díganme, ¿sí o no? Ya no sé si me están haciendo caso. ¡Ay, se está grabando! Yo estoy trabajando y vengo en ratitos y no me puedo concentrar. Está bien, no te preocupes, ok. ¿Correcto? Esto es a ciencia cierta, teórica, el Fibonacci. Ahora, ojo. Ejemplo, llegó el precio de aquí, ya hizo así sus movimientos de que subió, bajó y llegó, ¿correcto? Ahora, si viene un cambio de tendencia y yo todavía tengo mi Fibonacci, ojo, es que quiero moverlo un poquito y no se mueve. Espérenme. Prima, listo. Si yo no movía ahorita mi Fibonacci, y ya veo que empieza a bajar, como que sí, como que no. Mi punto cero sería aquí, sin que yo le mueva ahorita absolutamente nada, lo cambie de posición y ¿qué va a ser el precio? Se va a regresar poquito y pum, se va a mover en el 78 o en el 79 aquí. Y otra vez sube y otra vez baja. ¿En dónde yo pudiera agarrar mi entrada a una venta? en el 78. ¿Y dónde puedo yo poner mi take profit o mi stop loss? Y mi stop loss agarro mi primer TP en 38, mi segundo TP o máximo punto en 23 y yo ya no voy a este punto. ¿Correcto? Y mi stop loss sería aquí, si yo estoy agarrando la entrada en el 78, mi stop loss sería el nivel 1 o el nivel 100. Si es que hace su retroceso, casi se acerca y otra vez empieza a caer el precio. Esto es nada más para que ustedes sepan cómo usarlo sin ahorita cambiarlo de posición en una tendencia alcista y en una tendencia bajista. ¿Correcto? Entonces, así es como funcionaría. Y ahorita, déjenme aquí agarrar para borrar todo esto porque quiero también enseñarles algo. Y como se los vuelvo a repetir, esto es pura práctica. Aquí no hay tanta teoría. aquí pues es que se armen de valor y lo empiecen a hacer y estén trazando, trazando y observando pues los mercados financieros y qué está pasando. No hay más. Listo. Ya voy a borrar este y lo voy a mover aquí un poquitito. Se quedó aquí con los spikes. Miren lo que hemos pasado con los spikes. Y es bien poquito. Aquí qué tendencia ven? Aquí escriban o abran su micrófono. ¿Qué tendencia ven? ¿Qué tendencia qué tendencia es? Exacto. Es así está. Ya tenía que hacer esto. Voy a tener que vamos a trading view mejor. Estamos en vivo, eh? la fuerza trading view. No, no quiero comprarles. No necesito yo nada de esto, chicos. un poco. Paso. 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 ¡Ay, no! Bien, que ahora no me deja. ¡Qué otra fuercita! Esto fue la oportunidad anterior que tuvimos. Cuando empezamos a usar TradingView, si yo les platicara, no había, o sea, había muy poquitas personas en la comunidad. Pero de repente, pues gracias a la anterior oportunidad, se dieron cuenta que todo el mundo empezó a abrir su cuenta de TradingView y ya de ahí empezaron que querían cobrar. ¿Cómo ven? Déjame ver. Listo, aquí está. ¿Qué tendencia estamos viendo aquí, chicos? Déjenme quitar todo esto. Yo tengo el Fibonacci configurado de otra forma. Perdón, alcista, correcto. Ya estamos aquí. Tenemos una tendencia alcista. Muy bien, aquí ahorita le voy a dar auto para que se acomode bonito. Listo. Es una tendencia alcista. Muy bien, yo aquí, de donde estoy viendo el inicio a la tendencia, pues le podría decir que este es el punto de inicio de la tendencia aquí. ¿Va? Entonces, yo de aquí voy a trazar mi Fibonacci. Pero si el Fibonacci, perdón, si la tendencia va hacia arriba, yo no voy a trazar el Fibonacci de abajo hacia arriba. Es que, Ale, va la tendencia alcista. Sí, pero no importa. Yo voy a agarrar mi Fibonacci del punto más alto de la tendencia, que es esta zona, hasta el punto inicial. Así es como, insisten, así es como se traza un Fibonacci correctamente. Hacia arriba, yo no lo voy a poner de abajo, hacia arriba. Lo voy a poner del punto alto hacia abajo, ¿va? ¿Por qué? Porque yo aquí ya necesito ver qué está haciendo el precio en esta zona, en la parte máxima, en donde va a empezar a moverse, a encontrar y a ir buscando yo mis entradas en los números que yo les había dicho. Veintitrés, treinta y ocho, esperar el cincuenta y así sucesivamente, ¿va? Ajá, o sea, es salsa. Entonces, ya encontramos si el mercado va hacia arriba, yo lo voy a trazar de arriba hacia abajo. Ahora voy a buscar uno donde esté bajista. Vamos a ver si a lo mejor, en treinta minutos, a ver treinta minutos. Buscar una zona bajista. Aquí está. Aquí ahorita tengo una tendencia bajista. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque aquí hay un punto más alto y aquí hay un punto más bajo. ¿Correcto? Bueno, estos son techos y pisos. Si el precio está bajando, pues yo no lo voy a agarrar de arriba hacia abajo el fibonacci, no. Yo voy a agarrarlo de el punto más bajo hasta el punto más alto. Aquí está. Y siempre, siempre, siempre se va a trazar las mechitas cuentan. Es que la patita de la vela cuenta. ¿Correcto? Aquí no está bien trazado. Miren, ahora sí ya está de mecha a mecha. ¿Correcto? ¿Qué hizo el precio? Ya está moviéndose bajistamente. Este es mi nivel, se podría decir el cero. Aquí el precio que hizo, llegó, tocó, empezó, llegó al veintitrés. Como que ahí estuvo, rompe el veintitrés. Traía muy buena fuerza y se fue sesenta y uno ochenta o hasta el setenta y ocho. ¿Yo dónde hubiera cerrado mi operación? En el sesenta y uno ochenta, tranquilamente. Un poquitito más arriba para que respirara. Pero de aquí, si yo hubiera colocado la operación con lo que yo les he platicado, con lo que ahorita les dije, desde la entrada que hubiera sido el veintitrés, para mí yo hubiera tomado el veintitrés, esta zona. Aquí esto hubiera sido mi entrada. Hasta el sesenta y uno ochenta, me hubiera llevado noventa y seis pips. Si hubiera puesto mi TP hasta el siguiente nivel, yo hubiera ganado ciento cuarenta y cinco pips. Y ahí me hubiera quedado. Y hubiera cerrado en Take Profit. ¿Por qué? Porque las mechitas también cuentan. Si hubiera cerrado en TP, y tranquilamente me voy hasta con ciento cuarenta y tres puntos o pips de ganancia. Mi stop loss, si lo estoy agarrando aquí en esta entrada, ¿cuál hubiera sido? Yo hubiera puesto el, donde lo tracé, el uno punto veintisiete dos cincuenta y cinco. Ese hubiera sido mi stop loss. Este hubiera sido, ya no entro como un buy stop o un buy limit. Hubiera entrado como, perdón, no hubiera entrado como, como esas dos. Hubiera entrado como ejecución por mercado. Con mi Take Profit al sesenta y un ochenta y mi stop loss aquí en el nivel cero. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes ya vayan familiarizándose. No estamos trazando spikes ahorita. Pero si ustedes empiezan a practicar e irlo trazando en donde está el alto y el bajo. Si está arriba el alto, este, es primero el alto y después el bajo, entonces lo voy a trazar de abajo hacia arriba. Si está primero el bajo y después el alto, entonces lo voy a trazar de arriba hacia abajo. Por eso es que ustedes van a escuchar mucho a Héctor cuando está haciendo lo de los spikes. Que si compro, lo trazo de arriba hacia abajo. Que si vendo, lo trazo de abajo hacia arriba. ¿Correcto? Así es. A muy grandes rasgos. Y pues esto les digo, ya es pura, pura práctica. Parece difícil, pero no es difícil. Es únicamente que ustedes se aprendan los niveles. Aquí acuérdense que para la configuración, por ejemplo, de los spikes. Aquí está mi herramienta, ya me la visitó. ¿Qué nos dijo Mr. Héctor para los spikes? Una de las que se mueve. Listo. Voy a ocupar el cero y voy a ocupar el setenta y nueve. No, este no. Este no. Y aquí dejo el cero y el setenta y nueve. Obviamente estos no. Pero ahorita los voy aquí a cancelar. Porque este es mi trading view mío. El mío mío, ¿va? Pero no es nada difícil. Ya nada más es que ustedes lo vayan practicando. Y que ustedes empiecen a ir trazando o viendo en los puntos que está coincidiendo el veintitrés. El treinta y ocho, el cincuenta, el sesenta y uno. Que ustedes estén checando qué hizo el mercado más atrás o donde ustedes lo colocaron. Para que vean que no es magia. O sea, simple y sencillamente respeta y hace lo que tiene que hacer el mercado financiero. Y aquí se van a dar cuenta sin nada de indicadores, sin nada de ninguna otra herramienta que hace los movimientos muy fuertes en el sesenta y uno. En el veintitrés y en el cincuenta. Pues miren, aquí está claramente el cincuenta. El mercado como que sí, como que no, como que quiere, como que no quiere. Pero pues para que ustedes observen que sí es cierto. ¿Va? Entonces, pues, ¿alguna duda van a practicar? Ay, no me digan.